Hola a todos, bienvenidos a mi canal a vez más hoy os traigo un ahumado muy ligero y muy suavecito en tonos negros, grisáceos para novia así que si queréis ver como lo hago no os vayáis lo primero que voy a hacer va a ser los ojos para no fastidiar la base una vez que la tuviéramos hecha así que el primer paso va a ser aplicar una prebase de sombras para este look el color o los colores que voy a usar serán de la paleta, esta paleta de Dior es el número 91 de Smokey Black, es de esta colección que salta y estos son los colores voy a usar este color como color principal del maquillaje este será el color para difuminar y este que tiene purpurina será el del toque final para dar un poco de toque final más bonito al maquillaje y para empezar voy a aplicar una base de color en color crema, de sombra en crema va a ser de este pincel o lápiz o lo que es de Lifast es el número E103 y lo voy a aplicar en la línea de las pestañas difuminando hacia la banana ¡Gracias! 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 ahora que tenemos la base vamos a coger el tono base y vamos a aplicarlo en la línea de pestañas difuminando hacia la banana con el tono base y vamos a aplicarlo en la línea de pestañas difuminando hacia laなら cada punto de tejaje ejec會 jacias que estamos a aplicar en la línea de pestañas difuminando hacia la banana la línea de pestañas difuminando hacia cualquier aplicación que tenemos queitto en la línea de pestañas difuminando hacia la línea con el otro de la línea o colore no получится v la línea de pestañas difuminando hacia la pantalla Como veis he dejado un poquito sin aplicar esta zona de sombra, que aplicaré la sombra más clarita y ahora voy a aplicar la sombra en la línea inferior de pestañas. Vamos a empezar a difuminar el color, voy a coger este tono de aquí, lo voy a aplicar en lo que es todo el borde de la banana, en el lagrimal y en el lagrimal de abajo. Gracias. Voy a coger ahora el color con purpurina y lo voy a aplicar en la parte externa del ojo. Voy a coger ahora un color tono hueso y lo voy a aplicar en el arco de la ceja difuminando hacia abajo. Ahora voy a coger una eyeliner en pastilla y voy a delinear la línea superior de pestañas muy ligeramente y sin hacer colita para que lo único que queremos es que parezca más gruesas la línea de pestañas. Gracias. 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 Atelier Waterproof. Gracias. 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 Si os ha gustado. Que lo intentéis. Muchísimas gracias por verme. Como siempre. Nos vemos en la próxima. y hasta luego. y hasta luego.